Presente acá en Villa General Begrano, un acto tan importante con una herramienta que le va a permitir a mucha gente poder sobrellevar momentos complicados de su vida. Nosotros particularmente en Villa Ciudad Parque tenemos dos electrodependientes, así que, bueno, valoramos mucho este esfuerzo también del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la cooperativa de luz y esta entrega que le va a permitir a esta gente poder, bueno, como te dije recién, poder sobrellevar su vida a las mejores condiciones. En esa tranquilidad tampoco pagan el servicio de energía. Exactamente, también van a estar exentos del pago de energía eléctrica, así que entendemos, felicitamos y valoramos también el esfuerzo de la cooperativa de luz Villa General Begrano. ¿Y en las localidades pequeñas dónde hay una cercanía con la gente, se sabe? En las localidades pequeñas donde hay mucha cercanía con la gente, en un momento sumamente complicado, donde, como vos decís, localidades pequeñas, las complicaciones que tenemos muchas veces de poder abordar todas las necesidades en este momento que estamos viviendo, recibir esta noticia, por supuesto, que es una alegría enorme.